Se gastó el corazón Ya no puedes soñar y quisiera volar Pero tú lo llenaste de rejas Se me gastó de sufrir, de llorar Esperando que vuelvas Se me gastó de sufrir, de soñar Que algún día lo quieras Ay corazón, corazón Vamos te invito a bailar Corazón Al ritmo de esta canción Corazón, corazón La vida vuelve a empezar Ay corazón Corazón Vamos te invito a bailar Corazón Al ritmo de esta canción Corazón, corazón La vida vuelve a empezar Se gastó el corazón Pagaré por mi error Viviré con los pies en la tierra Y en el alma tendré un rayito de sol Apartando por la primavera Se gastó el corazón De llorar por tu amor De vivir soportando la pena Ya no puedes soñar Y quisiera volar Pero tú, pero tú lo llenar Pero tú lo llenaste de rejas Se me gastó de sufrir, de llorar Esperando que vuelvas Se me gastó de sufrir, de soñar Que algún día lo quieras Ay corazón 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 Al ritmo de esta canción Corazón, corazón La vida vuelve a empezar Ay corazón Corazón Vamos te invito a bailar Corazón Al ritmo de esta canción Corazón, corazón La vida vuelve a empezar Corazón, corazón, corazón herido Se me gastó por quererte a ti Corazón, corazón, corazón partido Ay corazón, corazón, vamos te invito a bailar Corazón, al ritmo de esta canción Corazón, corazón, la vida vuelve a empezar Corazón, corazón, corazón